En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Jesús de ti defenderé Aunque venga la dificultad Sé que no me vas a abandonar Porque fiel eres, no me dejarás Y aunque pase por el fuego no me voy a quemar Y aunque pase por las amas no me voy a negar Aunque camine en valle de sobra No te veré porque tú eres el buen pastor Y aunque pase por el fuego no me voy a quemar Y aunque pase por las amas no me voy a negar Aunque camine en valle de sobra No te veré porque tú eres el buen pastor El buen pastor Y aunque sea la montaña muy grande de escalar Y aunque venga la enfermedad Sé que tú me vas a ayudar En tu sala yo seguro estoy Toda mi confianza en ti pondré Omnipotente Eres para mí Y aunque pase por el fuego no me voy a quemar Y aunque pase por las amas no me voy a negar Aunque camine en valle de sobra No te veré porque tú eres el buen pastor El buen pastor El buen pastor Te veré porque tú eres el buen pastor Gracias por ver el video.